Este martes 2 de agosto, la Secretaría de Salud Federal reportó que el número de casos de viruela del mono en México subió a 91 desde 60, al corte del 31 de julio pasado. Además, salud indicó que existen 236 casos identificados que cumplen la definición operacional de caso probable. La dependencia de salud nacional también agregó que hasta este martes 2 de agosto a las 15 horas no se han registrado muertes causadas por esta enfermedad. Cabe recordar que la Ciudad de México es la entidad del país con mayor número de casos registrados, con 45 en total, seguido por el estado de Jalisco con 22 casos, Nuevo León, Tabasco y Veracruz con 3 cada uno. Por otro lado, el estado de México, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Yucatán con 2 cada uno, mientras que Baja California, Baja California Sur, Colima, Chiapas y Sinaloa con 1 cada estado. ¡Gracias! ¡Gracias!